Bueno y ahora si estamos aqui en la calle de San Francisco Estamos sobre la calle Powell Ya nos subimos por fin despues de una hora de espera Al tren El tren necesita el cable car Y bueno aqui vamos colgados Y bueno la gente aqui muy respetuosa Con todos los señalamientos Nada que ver Monterrey Y bueno apenas voy iniciando aqui Por las calles de San Francisco Espero que hayan suerte A la derecha de San Francisco Diciendo que les metamos Por que si no nos llevan a la cabeza Bueno vamos a seguir aqui mostrandoles Que son la bobola Y bueno aqui seguimos Vamos a subir toda esa colina Y nos dirigimos rumbo al puerto De San Francisco Para ver el Golden Gate Para ver bastantes cosas que hay aqui que ver El dia de hoy son las 8 8 de la mañana Hace un frio tambien Ya me traje nada mas camisetas veraniadas Estamos en 2 de septiembre Y hace un frio como de 10 grados Entonces aqui esta condicionada Como si fuera calor Dijo Tenga Vamos a subir Ver justified Bienvio